Bienvenidos al segundo tutorial de Lumion. En este tutorial repasaremos la biblioteca de objetos y veremos cómo situar objetos en Lumion. Lumion dispone de una amplia biblioteca de contenido que puedes utilizar para decorar tu proyecto. Puedes encontrarla abajo a la izquierda, en la pestaña de objetos. Vamos a decorar nuestra escena con algunos árboles. Para ello, selecciona la categoría Naturaleza. Haz clic en el botón Situar y aparecerá una pantalla con todos los árboles y objetos de naturaleza disponibles en la biblioteca de naturaleza. Como vemos, hay muchas páginas con diferentes tipos de árboles, como árboles de hoja ancha, coníferas, palmeras y más. Si tienes en mente algún tipo de árbol en concreto, puedes buscarlo en la parte de arriba. Por ejemplo, vamos a buscar un roble. Aparecen dos páginas solo de robles de diferentes tamaños y subtipos. Vamos a coger el primero. Al seleccionarlo, se sitúa debajo del cursor. Haz clic en la escena para situar el objeto. Si quieres cambiar el tamaño o posición, puedes ir a Seleccionar. Haz clic en el objeto, ve al punto y cambia la posición o cambia la rotación. Haz clic en el objeto y rota el ratón. O cambia el tamaño, moviendo el ratón arriba y abajo. Si tienes seleccionado un árbol, puedes añadir múltiples copias y hacer que tengan una apariencia distinta. En lugar de hacer esto una vez los has situado, también puedes hacerlo antes de situarlos. Vamos a volver al botón Situar objeto. Por ejemplo, si presionas la tecla R antes de hacer clic en la escena, puedes rotar el objeto o la altura. Lo que no es tan conveniente para los árboles, pero sí lo es, por ejemplo, para los pájaros u objetos voladores. Cambia el tamaño con la tecla L. Haz clic para situar el objeto. Podemos cambiar todo esto antes o después de situar un objeto. Si no te convence el objeto que has situado, haz clic en Eliminar. Si conoces la posición exacta de un objeto, puedes ir al cuadro de escritura situado aquí. Haz clic en El objeto y cambia las coordenadas. Al seleccionar un objeto, las propiedades del objeto aparecen en la parte de arriba a la derecha. Podemos cambiar, por ejemplo, la transparencia. Si quieres situar un objeto delante de una vivienda, pero quieres ver a través del objeto, puedes cambiar algunos colores del objeto. La saturación o un rango dentro del color seleccionado. Todos los objetos que importes utilizando la función Importar también están disponibles en otros proyectos. Para situarlos, ve a la sección Importar, botón Situar, y verás que aquí hemos importado solo un objeto, pero está disponible para situar más tarde en este u otros proyectos. Puedes crear tu propia biblioteca. Por ejemplo, de objetos que importes de otras bibliotecas u objetos que hayas modelado tú, como árboles, coches o gente, y estarán disponibles aquí. Vamos a cambiar la posición de este árbol. Para los objetos importados, también es posible realizar cambios en tu archivo CAD y reimportarlo fácilmente. Solo tienes que hacer clic en Reimportar y el modelo se reimportará con los cambios. Y cualquier otro cambio que hayas realizado en la escena quedará intacto. Por ejemplo, antes la chimenea estaba situada aquí y después de reimportar la vemos aquí. Es aconsejable que explores las diferentes categorías de objetos. De este modo, puedes ver todos los objetos disponibles para decorar tus proyectos. Como por ejemplo, para situar a personas en frente de la casa. En el caso de las personas, por ejemplo, si prefieres no mostrarlos fotográficamente, puedes convertirlos en siluetas negras o blancas. Puedes seleccionar múltiples objetos del mismo tipo. El tipo de objetos que son seleccionables se indica con el botón que está marcado. Al seleccionar este botón, solo se pueden seleccionar los objetos de la categoría Personas. Los puedes seleccionar con la tecla Control o presionando Control y dibujando un recuadro alrededor de los objetos. Ahora los puedes colorear al mismo tiempo o puedes crear un grupo. Puedes guardar este grupo para poder incluirlo en otros proyectos. Hasta aquí el segundo tutorial de Lumion 9, donde te hemos enseñado cómo situar objetos de la biblioteca de Lumion en tu escena, así como cambiar su altura, reescalarlos y rotarlos. En el siguiente capítulo, te mostraremos cómo trabajar con los materiales.